ahora si no voy a hacer nada porque este si lo voy a subir me subí a los tres filos de la lámina de pulas me subí al pinche árbol, a ponerla dentro, y aquí se me encajaron dos y aquí se me encajaron las piedras, y unas placas blancas, placas encima ya descubrió la sangre y lo poblaba aquí un poco, watito aquí me había ido en su maldición como pescata me ponían las palta están sin c poison jamás se tocaba porque yo me agarraba laήσas de otra semana ya viajamos ¡oh Dios míoHere! No, eso mal, 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 mal. Ya, caigo, ya entre los detalles. Me salía la chingada. Ratitos lloraba y ratitos me reía cuando me caía. Caigo entre los dedujos, pero como había dedujos de vacilita que esas están tan chuchas. No ha alcanzado ahora hasta abajo. Mira, como jamás. Pero había también cartas. Y como nunca se ticó una salamán, que es una animal de sus compañeros que hay dentro de la rata. Acá es un limón. Es un pedradón. ¡Wow! Una medida. Iba a cortarse las zarzas de castilla. Las zarzas de castilla se dan. Haz de cuenta... ¿Qué dirán? La zarza de castilla. Haz de cuenta esta es la rata. Le echas un ladito así. Muy limpio. Y separadas. Aquí una, aquí otra, aquí otra. Y otra ya. ¡Ah! ¡Maldito esto!